¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video, estamos por aquí en la guía o intento de guía de Luna Hardcar en el parche 7.32C De hecho este video me lo han pedido, así que todavía puedes comentar y aparecer en el próximo video o mandarte un saludito también U otro comentario, así que papus no olvides dejar tu rico like, suscribirte al canal y obviamente comentar, así que let's go ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video, estamos por aquí en la guía o intento de guía mejor dicho Intento de guía de Morfling Hardcar en el parche 7.32C, de hecho este video me lo han pedido hasta más no poder Y bueno, el día de hoy vamos a ver qué tal vamos con este video Si saco ahorita, estamos viendo que tenemos un alquimis medio Si saco el Morfling, probablemente saquen Ancient Apparition Por lo tanto, me voy a dejar el last pick, ya Me voy a dejar el last pick Y nada más que eso, porque si ahorita piqueo el... Ah, es un buen pick de... Es un... demasiado está bueno de Ancient Apparition Ya, como me gustaría que estuviera de moda nuevamente Lateral Blade, pero no Lateral Blade está energeada en Morfling, así que Vamos con Morfling, papus Eres de rango Cuatro eres de rango, Dios mío Dragonlance, probablemente Así que este eres bastante... Uy, no te creo ¿What? Eres de rango, ¿no? Ae, 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 eres de rango ¿Luna? Luna no es tan buena, pero... Algo vamos a hacer, papus Algo vamos a hacer Así que, vamos con Luna Hardcar Que también ha sido piqueada en este TI Así que, papus, let's go No olviden dejar su rico en la comentar que te gustaría en un próximo video Ojo gente, yo quise sacar este... Morfling Pero lamentablemente no me dejaron Así que, vamos con Luna ¡Achita! Vamos a hacer otra vez para menos poderes La... Acá me puede... La que me puede hacer la jugadita es la... La buen Ranger, ¿ah? Ya, entonces Iremos con Achitas Ya Ahí le vamos, papus Ahí le vamos Luna es un buen héroe Problema es que... Como tiene bastante stun ellos Creo que acá va a ser necesario Muy necesario una Link in the Fier Creo Creo, sí Va a ser muy necesario Si te amarra la voy a enrañar No la vas a contar Simplemente eso Eh, voy a sacar menos de May 1 Porque necesito stats acá Ya Un poquito más de tangos Quedamos Uy, no, no, no Yo no quiero esto Un juego de Free Record no me estiré mucho acá El Fuego Férrico era con el Morling No era con la Luna Vamos a sacar stats Porque Probablemente veamos a la Vibra abajo Probablemente Además que la Luna es un... Es un héroe que necesita stats Sí o sí Así que Para ser agresivo Siempre tiene que tener un poquito de aguante, ¿no? Ese era el principio del juego Es un poquito débil Así que Tenemos que aprovechar ese momento Recordemos que La... La... La Naga Zaire Es un héroe que spamea ilusiones, ¿no? Y Luna No es que sea el mejor héroe en contra de ilusiones Pero sí hace buen daño, ¿no? Entonces acá ¿Qué talento vamos a subir? Vamos a subir La reducción Si no me equivoco La reducción de Moon Glaives Da más Para que obviamente tu pasiva Tenga más, este... Más daño, obviamente, ¿no? Ahora, reducción nada más Toma A su ¿Y a mí por qué? Son cuatro abajo, mira Hay un poquito de otra en tu traje... En tu otra traje, ¿verdad? Ay, ay, no Por favor, no le hagan nada No, muertito Mira cómo voy a cargar mis stats Bueno, mis carguitas ¿Cuál pongo? No, acá tengo que ir corriendo la torre nomás Porque probablemente En posición cuatro El enemigo Apareja por acá Para molestar Así que ¿Es keeper medio? No, no es keeper medio Es naga medio Mmm, free farm para mi Alchemist Free farm va a ser mi Alchemist Más, este... Más favor no te pueden hacer La naga no te va a hacer mucho Entonces ¿Qué es? Windranger 3 Windranger 3 probablemente sea Ah... Voy a sacar Rayvan Si no me equivoco Rayvan Hito stats Dos seres de rango abajo Sí, la main one está bien sacada acá Si quieres que tu posición 5 sea un poquito dominante Puedes ir por tu pasiva Y acercarte un poquito por ahí Mételo a su lapo de frente Acá como seres de rango Naturalmente son un poquito más débiles, ¿no? Así... Así se... Acaba otra vez Lo va a matar un lapo Ya Va a tener que sacar Verita mágica de ese Si no va a estar... Va a morir No va a estar muriendo Va a morir Ya está quedándose sin vida Ya Yo sigo tranquilamente farmeando Bueno Por ahí Me hace la jugadita La naga es parecida, ¿no? Pero tengo que tener un poquito de cuidado Ya está O sea Lo que no le conviene al equipo enemigo Creo que es matarle a un Dain Porque... El main regresaría con full man Y no te conviene Le baiteamos el... El... La corridita Acá le aumenta la pasiva mente Y esto aumenta un poquito más de daño en la línea Para que sean más fuertes Seamos más fuertes, obviamente Otra vez Ya está muerto, creo Uy, casi Casi estaba muerto Si fueran el smil Sería un poquito más sencillo poder llegar Es que el único... O sea Mi stun no es stun en realidad Es un mini stun No se acabo ahorita mágica ¿En serio? Entonces acá tranquilamente Vamos a llevarnos esto rapidito Como que siempre intimidando, ¿no? Intimidando ahí Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos dominando la línea Tranquilamente Ya voy a traer mi magic wand Ya son 10 cargas ya que tengo La magic wand más que todo se... Se caracteriza por este... Curarte más mana que vida en realidad O sea, lo de la vida sí ayuda bastante Pero... Este item te cura más este... Te cura más mana Ahí vamos a ir a la ticada de negaciones Uy, voy a retroceder nada más No tengo por qué seguir avanzando acá Así que por el momento Vamos tranquilitos No hay mucho que hacer todavía Creo que a nivel 3 le voy a dar el punto de luz en beam Porque... Como la... La... Winray es un área bastante débil A ver si acaso A ver si voy ahorita mágica por fin Pero no traigo más regeneración Ahí tengo mi raid band Esto me da bastante stat, ¿no? El tema de la armadura Recuerda que el 1 es un área que tenga bastante armadura Este Ota puede ser el Silver Edge Puede ser el Silver Edge Esa Ota Normal Yo sigo tranquilamente stackeando los puntos ahí de la Magic Wand Nivel 3 le voy a dar sí o sí el luz en beam Puede que muera ahí No, no murió Ya tengo luz en beam nuevamente mejorado Ahí Le evitamos que nos deniegue Uy, todo va a un golpe Y bueno Ahí está su Ruby que me protege Acá voy a bajar la Raid Band Utilizo rápido en la Magic Wand Así aprovecho un poquito mejor Y este men Chao Pasa nada Listo, ¿ves? A puro luz en beam nada más Pero... Ahí este... La... La... Winray comete el error, ¿no? De... De seguir avanzando Uy, te puedes morir, amigo Es que estamos spameando poder Estamos spameando Y yo y el Undai Está spameando poder a lo tonto Se va a morir Ahí damos Querías TP Toma TP Nadie va a tepear El 5 nunca debe de tepear a su base Te preguntarás ¿Por qué el 5 no tepea a su base? Porque el 5 Puede tranquilamente suicidarse En la torre 2 de... De top O de bot O sea O también el 4, ¿no? Cuando ya no tiene mana Ya nos va a estar molestando Porque un Undai Siempre va a estar en ese aspecto Luz en beam Aseguramos el Agit Tranquilamente No hay problema Ya Eh... Estoy teniendo este Infuse Raindrops Porque necesita un poquito Aguantar el Dao del Rubik Y la Wind Ranger, ¿no? Sin caso no te convéan Entonces Se bloquea Además que Podemos, este... Regenerar mana, ¿no? Pasivamente Ha tirado su sal Mmm... Me voy a poner molestoso, ¿ya? Me voy a poner molestoso Un par de lapos No le vendría nada mal A la Wind Ranger Aunque estoy solito, ¿no? Tengo gotitas Un poquito más de movilidad Pero siempre como que Si quieres pegar a la Wind No tienes que pegar cerca De sus Crips, ¿no? Es un poquito más complicado Poder este... Un poquito más complicado Poder este... Molestar, ¿no? Porque los Crips Este... De él De la Wind Van a comenzar a molestarme Cada vez Yo jalo el Agro Te das cuenta Que jalo el Agro, ¿no? Entonces la Wind Tiene un poquito más de rango Porque la... La Luna no es que... Tenga un rangazo Así enorme Así que bueno Vamos al momento Otra vez por aquí Bajo la Rayvan Esto aprovecha mucho más Puedes ir practicando O hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces Hay unos problemas Que lo hacen en tu cara O sea Estás ahí tú Y lo hacen en tu cara Lo hacen bastante rápido Pero en tu caso Si no lo están experimentando Entonces simplemente Lo haces lejitos Nada más Un lugar bastante safe Ya Entonces con la Luna Con su enemigo adicional Bueno, es casi imposible Que falles la hit ¿No? Es casi Aunque yo Yo soy la excepción Yo soy la excepción Ya está quedando sin mana Ya la Wind Ranger Ahora Si quieres tener Como que agresividad 100% en línea Podrías ir directamente Por este... Por el tercer punto En la... En el Lucen Beam, ¿no? Tendrías más agresividad Y a tu nivel Se podrías matar El detalle Es que La Naga Siren Farmea bastante Rápido Y necesitas Farmea también Bastante Todo rápido Ahora sigo Denegando Tranquilo Sigo la hit Yando Bueno, por ahí otro Que... Que se falle Pero bueno Es... Gaje el oficio Para hacerlo más realista Ya tengo nivel 5 Acá tengo una decisión Que tomar O comienzo a subir la pasiva Para formar rápido Y pushar líneas O... Voy por Power Threads Y juego agresivo otra vez Juego un poquito más Porque... El Winring No te va a aguantar El spawn de poderes Simplemente es así ¿Cómo aguantar este... Con Win-Off? Un poquito más complicado La verdad Es un poquito complicado De hecho yo juego Bastante Win-Off Es uno de los seres Más... Como que decir Injustos que hay Pero hay que saber Armarlo pues En cambio la Win No ha priorizado Sabiendo que hay Luna Y un Dying 5 No ha priorizado El... El... La varita mágica Entonces Ahí ha sido error Del... Del jugador No se va a estar En esta situación Retrocediendo Nada más Ya entonces Tu Ultimate Va a funcionar Bien Si tu primera Está maxeada Está muerto ¿Ves? Tranquilazo Acá sigo denegando Tranquilo Me reduzco el daño Me reduzco el daño El... El... Cochino Rubik Y sigo denegando Tranquilo Ahí está Jalo a mi agrito Nuevamente Aunque Obviamente la tumba Va a comenzar a pulsar La línea ¿No? Uy mira Se formó la creep Así que el zombie Me roba creeps ahora Y el Rubik Dale que dale Con esa habilidad Cada rato Dale que dale Este otro Si no me equivoco Es Forstaff Porque como hay La amarrada De la... De la Naga Siren Hay que evitar eso Como el lugar Mira la Winner Ha rotado arriba Mmm... Claramente es un data De Shaolin La verdad De Silver Edge Claramente No puedo acá Darme el lujo De no sacar Este Silver Edge Y está matando Como si nada Oye este man ¿Qué tiene? Una segunda Nada más está Ya va a sacar La mascarita Ya está O sea El Rubik Está jugando El Rubik Está jugando En su torre Prácticamente ¿Qué quiere que de ahí ve? Oye me tienes loco Con tu cochina esa Oye Ven para acá Me ha dejado Todas las infiones Mira El Rubik Chitoso se cree Ese de Rubik Parece un bot Parece un bot El Rubik No voy a avanzar La línea Voy a dejarlo acá No más Va a ir de nuevo A colocar su segunda Y se va a ir Seguramente Ahí no más Acabo de mantener La línea no más No lo voy a pushar Porque sé que el Rubik Va a ganar experiencia Acabo de intentar Llegar lo que más Que pueda Aunque si quiero Amplificar mi farm El problema Es que tengo Tengo Alchemist Ese es el único problema Ya debo la win Nuevamente abajo Ya sigo tranquilamente Acá abajo Ya estamos Awesome Creo que voy a armarme De early Creo Creo que me voy a armarme De early game Voy a ir por Dragonlance Creo Y Y Peleo no más Porque Acá Tranquilamente Me puede hacer Lot el Alchemist Ahí está Ahora que digo Dos abajo Dos contra un abajo Que están haciendo arriba Le voy a decir Así como dijo El necro Asu Tangosu Lamentablemente Tu Tu Trapin No va a gankear Pues Tener cuidado A ver ¿Quién está ahí? Ha marcado Por algo ¿Está haciendo stacks O qué? Ah Tienen guard Ahí está Rubik No puedo tirar El Eclipse Porque puede Rebetarse Los Crips Eso es lo malo Me estaba Baiteando Este Cochino Te das cuenta Cuando tú Maxeas Pula primera No puedes Junglear fácilmente ¿Por qué? Porque no Pegas rápido O sea Cuando Maxeas Este Cuando maxeas Segunda Esta wey Desaparece rápido Ya Listo Que no puedo Lener solo Que me está tirando Mucha magia Y no es que Yo tenga Mucho HP Que digamos Ese es el detalle Está más o menos Está más o menos Mi Está más o menos Mi Alchemist Papi Ya fuiste Ah Pero yo No estoy Solo Mano Frío Mano Chao Papi De frío Le he tirado Ultimate Con odio Le he tirado En realidad No debías Tirar El Ultimate Pero Fue con odio Acabo Comenzó Ya A ponerle Punto La segunda Ya Le voy a dar Pura tercera Va a salir En mano Eso Ey La niña Hermana Está bien Uy Acá me va a robar Luz en beam Ahí sí Son tres abajo Yo de acá Zafo Mano Yo de acá Zafo Estamos por quedarme Ya está Listo ¿Y cómo La Weaver La estás olvidando Al Al necro Tan mal Está el necro Ya Más que locura Me va a robar Me va a robar Mucho más débil Eso es lo malo No me tengo que ir Por algo Estar tempranos Igual En el tema Del farm Estamos bien No estamos Para nada mal En realidad O sea No hay No hay mucho Que preocuparnos En realidad Por ese lado Ya Así que Vamos bien Hasta el momento He visto Una invisible Creo Ahí Está muerta Selunday Ya me robo El lucen Bien Y maxeadito El rubio Debe estar contento Ahorita Contentísimo Debe estar Uy Acá puedo apoyar Sé cuál es el real Hay que limpiar esto Porque las ilusiones Van a seguir Todavía rebotando Madre papi Hablamos Listo Es otro beneficio De tener este item Por ejemplo Uy Me va a rebotar Así me cae La cochinada De mi Toma Muerto Ya Acá estoy sacando Lo que sería Una Dragonlance Porque esto me da Está tempranos Ya Como va a estar tempranos Tengo para ligeramente Pelear Ligeramente No es que también Esté Esté muy Como aquí activado Pero Es ligeramente Apoyo Dota de Butterfly Si o si Tienes que sacar Butterfly En este juego Cuando te enfrentas A ilusiones Tienes que sacar Butterfly Tiene Difusal Bro Atáquilo Que se pueda Muerto Bota de fuerza Ulti Nada más Va a rebotar Ahorita se va a morir Aguenta No estamos No estamos Bien Ahorita mismo No estamos Bien Es porque Es el factor Alchemist No puedo exigir Alchemist Tampoco Yo estoy haciendo Lo que puedo Nada más Acá No puedo Dar el talento De Moonglaives Todavía Porque No le mejora El Moonglaives Al máximo Ya Recuerda Si la winner Te voltea Así utilices Manta Vas a ver Cuál es el real Debes tener Mucho cuidado Con eso Entonces te das cuenta Como farmea La luna Cuando tiene Su Moonglaives Avanzadas Por eso Que mayormente Algunas Este Algunas Players Cuando ve que No van a dar línea Van pura segundo Nomás Van a jungla De ella Lo hace mejor Ojo gente Siempre a veces La La naga Se crea hábil Y te Te manda un real Entre esas ilusiones Esta el real Para casarte Como las ilusiones No son como La de Trollade Que la de Trollade Son este Sabes cuál es el real En realidad Por el color que tiene En este caso No Y tampoco Voy a ponerme A averiguar Si es el real O no Simplemente Es back Y back Queda No tienes por qué Seguir avanzando Debes ahí Estaba el real Estaba el real Ahí Como no tenía El rango de casteo De su De su amarrada Me terminé Escapando Ahí fue la Situación Probablemente Voy a querer Cazarme acá Mi jungla El alquim Tiene reyes No Tiene reyes Ya Pero lo que no me gusta Es que no sacado Faith Nada de su early game Me sacaba ese men Está puro Puro item Calato Y eso está mal Si hubiera sido Otro R Tranquilamente Le hubiera podido Ganar línea La alquim Ya está Ojo gente Si es que En caso Chocas contra un alquim En la jungla Te recomiendo No chocar mucho O sea Mete nomás Porque El alquim Llega rápido A su late game ¿Por qué Has sacado Travels Hijo ¿Por qué sacaste Travel A su Y ahora Si Ahora si Estamos en problemas Prepárense los problemas Y más vale Que teman Las travels En Las travels En una En un necro No le encuentro El sentido Porque estás Con dos farmers Y mira Han salido las travels Y ni siquiera Estás donde deberías estar Apoyando a tus compañeros Estás farmeando Las travels Te ayudan Para activarte Mucho más En el juego Por eso Que en un tiempo ¿Por qué crees La línea Saca travels Porque simplemente Como tiene su poder Y ya Llega Las peleas Pero probablemente Este muchacho Esté tan rage Que Está sacando Travels Para Para hacer su ¿Cómo se puede decir Su Su descargo Pues ¿No? ¿Ves? Mira yo voy a poner acá Y él está ¿Respeta mi farm o no? No respeta mi farm Está asado Está asado Mi calcita Y eso que más Mira si estoy con 6 kills Si yo no hubiera tomado Los 6 kills Porque le di las habilidades No incorrectas En realidad Porque si no le hubiera Las habilidades De agresividad Lo hubiera pasado Muy mal No te expongas mucho Siempre luz en beam ¿No? Al creep de rango Porque cuando vas a atacar Al creep de rango Te expones más Mantestine Ahí vamos todavía Ya Te das cuenta Que yo me he salvado Varias veces Por no tener Masca de locura O sea Masca de locura Me ve mucho más débil Y además No puedo usar No puedo usar poderes Imagínate Como no estoy Disparmiando poderes Ni nada No tengo masca de locura Bote site nomás Vamos por este A ver He peleado en medio O algo así Ha sacado Han nomás La naga siren Ya El problema es que La win Si puede ser muy fuerte En contra de luna En la game La weaver Ni hablar La weaver Si estaba de contra Se ha solido Varias veces Al necrofoss A su madre Continúan ahí No, no pasa nada No quiero apoyarlo Tampoco que lo vaya a abandonar Al alquimio Esa su suerte Ese necrofoss Se fue arriba Ha sacado Nuestra vez Para farmear El necro Pensé que iba A intentar Hacer un poquito Más Más offlaner Pues, ¿no? Ya está Claro, mira Por ejemplo Ahí está diciendo ¿Qué vas a hacer Con esto? No haces nada Oh, oh Problemas para alquimio No tiene ultimate todavía Ya tiene blingue Es lo bueno Yo con mi mente Voy a comenzar a apoyar Ah, pensé que no tenga BKB Voy a comenzar a apoyar Porque el necro No lo va a hacer Yo voy a entrar Probablemente muera Probablemente muera Lo más probable Yo muera De negado De negado Tan malote Malote, papi Al máximo Ahí nomás Puede que me gankeen A mí Ahí ya sacando ya La receta De la amante style Ya Antes no se le sacaba Mucho más que la locura Luna Porque te ha tocado Knight and Ultrack Era buenísimo Para ese tipo de situaciones Buenísimo Buenísimo Es bueno Es buenísimo esto Ya está Acá manda la tienda Secreta al courier Completo la amante style Acá voy a apoyar Para pushar a medio Y acá tengo ya Mi manta Y ahora por BKB Bien chill ¿Ves? El alchemist Yo no le he molestado Para nada Al alchemist No le flamea Ni nada No le flamea Ni nada Y ya estamos ganando ¿Ves? Es que ese equipo No es tan bueno ¿Qué digamos? Uy, cuidado Lo de nego No pasa nada Todo chill De chill dice el keeper De chill Es de chill Ya yo sigo tomando farm El alchemist A ver Tiene Mira, está a nivel 16 La weaver No sé cómo voy a chapar La weaver La verdad Yo no soy un Yo no soy un cash Este ¿Cómo dice hand weaver? Un hand invisibles Se complica un poquito Esta partida Me gusta mucho La silver edge La verdad Como son De rangos Son escurridizos ¿Por qué yo no puedo Hacer escurridizo? Dime También puedo hacerlo De hecho Hay varias veces En que una luna Con silver edge Ha volteado dotas No sería la primera vez ¿Podría jugar con cetro quizás? No No sería buena idea Porque tiene el naga siren El naga Agarra Saca ilusiones Y tanquea todo el ulti Ya tengo Vamos al talento acá De Moonglaze Primero Ya Primero el Moonglaze Nada más ahí Listo Tienen dos linken Tiene el linken La La Windranger No ha ido por daño La wind Podríamos aprovechar Ese factor De que no tiene mucho daño Ey Medio 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 ¿Qué pasó ahí? Amar 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 No se acobarde No se acobarde Asu De ahí está amarrada Loco Amarrada Si lo matábamos Te morías tú Pero lo matábamos La esquina tu carry Link en el fear No hagas alguien también Tantas linkens En serio Podemos avanzar ahora Creo que debías Vamos a esperar que se acabe El alchemist Y con eso vamos a pelear Ya A la suerte Un push Que hagamos bonito Una pelea que hagamos bonito Cerca de su torre Es push asegurado Luna se come Todas las estructuras Vamos a sacar su shard El necro Bueno Se han dado cuenta De algo que no estoy Utilizando la manta Es que estoy esperando Que me ganqué No sé por qué No debe esperar Ya está sacando Se sky Ya Vamos a la manta Para pushar La manta la puedo utilizar Para pushar también Pero a veces Yo la utilizo mucho De manera defensiva No es que sea pasiva En realidad la manta Simplemente la utilizo Mucho de manera defensiva Ya está Tranquilamente Vamos a llevarnos esto El lucen Bin Caldam Es que Normalmente El lucen Bin Caldam Te ayuda mucho Cuando vas Por el talento Del mini stun Acá como hay Este Como hay link Si todo No sé si lo use Mucho Aunque si Si el link Menos cd Ayuda bastante Menos 25 segundos Al skill Del eclipse También es buena De tentación Abajo están peleando Llega el alchemist Esto es malo Esto es malo Muy malo Ya está Porque el necro Te peó Y la abandonó El alchemist Ha ido por este Maelstrom Eso es lo malo Ya Ya tiene el link También la ¿Por qué tanta link? No sale así Quiero tirar mi stuncito Pez Esa es la humildad El enemigo Ya Acá entonces Termino la BKB Y a juntarnos Con el equipo Porque Ya me estoy Desapareciendo mucho Ya después Hay 11 kills Nada más Es una partida Muy tranquila Muy tranquilo Ha podido hacer Un desastre Para nosotros Pero no sé Cómo ellos No han aprovechado Esa situación Ten cuidado Que el ruby Te robe tu ult Y ahí cierra Es contra fuentes Apenas Te luce tu ultimate Un luce en vino A un creep Si quieres A cualquier lugar Que no te lo robe O si no Ultela al ruby Ya O lo matas al ruby Ya tengo Ya tengo BKB Ahora si Voy a votar Por mientras La Rayvan Creo Porque tengo Carguitas acá Al amigo Que puede Me tanquear Ya Azul Ha ido Por el mana Brick Ya tengo BKB Ya estamos Tenemos BKB Ahora la cosa Es juntarnos La cosa Es juntarnos Ahora Será real Acá No hay real Acá Pero Me quema Mana ¿Tú crees que el mana Es gratis amigo? ¿Qué me estás quemando? Listo Acá le da Creo que vamos a ver Luce en vino Nomás creo Creo Aunque no le he aumentado El talento Vamos por el eclipse Nomás Es que no le he aumentado El talento El otro talento No lo he aumentado Go Estoy listo Para pelear ya Con cuanto listo Uy mira Harto Por otro lado La naga se pone salsa Azul La viejo sin mana Mi caos el alchemist Estamos alargando Mucho el juego Ay Este No sé Cómo decirles Para pelear La verdad No sé cómo decirles Para pelear Que necesitamos pelear ya Que no demoraron No demoraron mucho Ya llevas Cuando llegue La sky Y la weaver Ahí va a ser Los reales problemas Para nosotros Ahí va a ser Los reales problemas Acabo de sacar Mi silver Creo Ya tiene su Su vessel También El keeper Con esa Con ese item Se vuelve bastante molesto No pasa nada papi Yo tranquilo Nomás Voy a limpiar eso rápido Con diluciones incluidas Ahí te voy a ser superior A la naga Una mantita El oro Eliminados rápido Las diluciones Luce mi damage No prefiero La verdad El mungle Aunque no leí El talento de mungle El CD Sería contraproducente ¿Verdad? Sería contradictorio Can we 5 Ya me aburrí Ya me aburrí Ya está Cuidado Mátalo Mátalo al keeper Hermano Mátalo al keeper Dios mío Hijo Nos durmió a todos Aquí hay gato Acá Mantita Ultimate Caminamos con BKB Adiós Loon Adiós Luna Digo Adiós también Adiós Nagasire Completa Esa situación Al toque Papi Yo tanqueo 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 Términalo Termina Hijo Termina Termina Es imotiva Es el A Desgraciado Oli Oli Uy Me amarro Ese arbolito De ahí ¿Por qué bajé La dragolanza? ¿Por qué habría dejado la dragona? Se pagó la naga Ya, eso es bueno ¿Qué te indica? Que está Rage Mi amigo Está Rage Ya Una pelea más La Weaver Por no sacar BKB Se murió Me da ganas Me da la gana De sacar este Una gana Y se scepter Como no tiene BKB Ni la naga No tiene BKB Tampoco la No tiene BKB Tampoco la En la Weaver Entonces Podría sacar Tranquilamente Un Cetro E irle Al talento De Le puedo ir Al talento De De Luce mi Damage Y con eso Aumenta la De mi ulti Eso sería bueno Te da cuenta Que cuando yo utilizo La manta Las ilusiones De la naga Desaparecen rápido Vamos a sacar Cetro Porque quiero terminar La partida ahora Voy a terminar La partida ahora Ya Aquila está bien Acá lo vamos a vender Arriesgamos Arriesgamos Dices Vamos a jugar Con la Butterfly Si, si, si Es que es Urano Me lo juego No, vamos a tonteras La evasión Es muy importante acá Además tienen Glimmer Puede expanderse Sorry Sorry My friend No sabía que necesitar A su Blind Dagger Debíse marcarlo O lo marcó Lo marcó Creo que lo marcó Ya Ya tengo ya Mi Mi Butterfly ¿Qué haces Insensato? ¿Por qué estás solito? Juega con tu al Que mis penmano Ya tengo la Butterfly Evasión Ahí está resistencia Uy, uy Tiene los Shackles Nika Te estás bromeando No tiene Vaiva No tiene Vaiva Papi Dale, dale Listo Parador Hermano A mi luna La respetas Acá Me voy por Me voy por Lucen Creo No, penmano No puedes continuar La pelea Si no están todos Ya está Escapó Menos mal Ya está Levación me ayudó Bastante ahí A tanquear Ahora voy por mi Satanic Ya estamos ya Listo Vamos Tranquis El Shackle Actualmente No está tan roto Podría El Talente Luce en Beam Y aproveché El Ultimate Porque El Ultimate Se está siendo rota De verdad Me estoy dando bastante Este peor Creo Al Aupos La maté Error de TP Pero acá Muerto Alamos Hizo ahora Hizo ahora Bien, bien Bien jugado Necrita Y se te pela Aupos Hay que hacer bien El click Obviamente Pero no A veces La terminas Liando ahí ¿Podemos Puscarme Por favor Tenemos que aprovechar El tiempo Tenemos que Catapulta La catapulta Tanquea Sigue con los ¿Hoy Rubén no murió Hace rato? Dale Dale papi Dale Si mira el éxito Mata Es chistoso Mata el caballito Mata el caballito Hay que limpiar esto Rápido El bichito Ellos no pueden Limpiar eso rápido Ya llegó la La naga Lo va a obligar A sacar BKB Yo parado Contra resoluciones Tengo mi Tengo mi Butterfly No pasa nada Hay que evitar Las habilidades Que nos tiran A su madre Avanza nomás Así Estás muerto Ya está Listo Con la BKB Puedes ir avanzando Tranquilamente Con el ultimate No hay problema Estás tan O sea Van a vivir de ti Las ilusiones Son muy fuertes Demasiado fuertes Son Ahorita mismo Las ilusiones Son muy fuertes Por eso que tenemos Butterfly Hemos tenido Buen timing Estamos matando Gran diferencia La verdad De no jugar Como maja de locura La verdad Más que todo Por el uso de spells Pero bueno Ya tenemos la satanic Ya Y listo Vamos tranquilos Uy Se pasó acá Le robó El El Shard ¿No? Le está robando Hace rato El Le está robando Hace rato Esa habilidad El rubik Al shaman Pero bueno Ahí está Tranquilamente Pusheamos Me robó el eclipse No creo ¿Quién me va a robar El eclipse? Sería el shaman Seguro Ya está Ya puñamos Ya Nos fuimos Creo Porque las otras estructuras No puedo hacer Arriba ni abajo Porque no hemos puñado nada Nos hemos juntado Poco o nada Uy Cuidado Ya está muerto Lo del Ya está muerto No puedo hacer nada Por él O sea Yo retroceder por él La verdad Me sacrificaría mucho E incluso puedo morir No tengo BKB Por más que tenga satanic Tampoco que sea un héroe Bastante Como que decir Tanquesote Me agarran 5 contra 1 Si me matan Si me matan Ahí estamos Vamos por arribita Creo Y acá La link No le ha servido A nada En realidad No le ha servido A nada A ver Vamos a ir arriba Tranquilamente Acá que podría sacar Harry Campay Para posicionarme mejor Puedo ayudarme con eso A veces puede ser A tus compañeros Pero te recomiendo Que no lo hagas Sálmate a ti nomás A veces Si eres muy Como que Es decir Él confías mucho En tu equipo Y ya sabes A tu compañero En este caso Al negro lo salvaría Porque al negro Si puede ser bastante hora Y no creo que le molestará Mucho a la nega Zayno Ya listo Vamos a pushar Rápido ¿Podríamos pushar Su Hyron? Creo que sí Voy a ver Mira Al momento No estamos todos No estamos todos Esto puede salir No puede salir caro Puedo sacar link En el callo En vez de la Creo que voy a sacar link En vez de la Dragonlance Creo que voy a cambiarla Por link Para poner mucho Más adelante todavía Creo que voy a hacer eso Creo, creo, creo Si en algún momento La Windranger Me tomo como focus principal Va a ser el problema La voy a pasar muy mal Manos Maidas Hanos Maidas Mantestal No No genera peligro todavía Esta Estebre No genera nada de peligro Silberes Dije que iba a sacar silberes ¿No? Pero ahorita como Ya están peleando mal No necesito que saca Las silberes En realidad Es como desaparece Rápido las elecciones Y todo el talentito Ese de acá De la Moon Glade Contra Fanto Lanzo De tomar ese talento Contra PL Si Si voy a decir De tomar esto O también Podría sacar Dealo ¿No? O también Puedo sacar El Cetro Porque ahorita Estoy ganando O sea Se termina su BKB Y chaucito Te diré Ya Por ahora Vamos bien Tengo más de 300 De daño ¿Qué podría sacar ahora? La Harry Campey Posicionamiento Contrable de rango Para escaparme Y hacerlos Este Sufrir mucho más ¿No? O también puede ser La La Garnice Scepter ¿No? Porque se acaba su BKB Y chaucito a todos Más que el Bueno Como el día de talento El del daño Viene bien Uy no Está peor Está peor Está peor Está peor Está peor Ya Harry Campey Aquí Si se murieron Bueno Se murieron Ya está Yo creo que ha sido Mira La culpa que hay Yo creo Es de la Weaver Por no sacar La optimización Correcta Por no sacarse BKB Se confió mucho Directamente La muerte Vamos a tener BKB Como son dos menos El push es libre Acá La Harry Campey He decidido ¿Por qué? Porque a veces La naga te amarra Y es mejor Tener una Harry Campey Para poder forcearte A ti mismo Porque nadie te va a salvar Ya Así que tranquilamente Por aquí Vamos a pushar Listo Nos tira elevación Mantita Nos probamos rápido Listo Mira como Como el rebote Listo Ya está Pushadito Mandamos a caer Desilusiones Para que molesten Y listo Queda ahí nomás Nos retiramos Tepeamos arriba Mira Put tepea ahí El necro No importa si farmeas necro Yo ya estoy farmedísimo Ya Tengo 3000 de oro En la bolsa Ya está Ya tengo ya 6 items Ya Minuto 30 Y tantos En realidad tenía Cerros de los 6 items Ya Siendo que no estaba Diciendo que comprar Podríamos tomar Roshan Ya para Segurar el juego El Shard Tiene el Shard Ahora lo que te da El Usen Beam Te da 15 daño Por esos segundos Por cada vez Que le cae El Usen Beam Puedes acumular daño A una Team 5 Pero en la Team 5 ¿Cuánto Usen Beam Puedes tirar? Dos o tres Solo mucho No hace mucha diferencia Prefiero al abrir Los items Ya está Ya está Me está dando Leagues a mí Y listo Lo agarramos acá Tenemos todo Creo que me buffeas Con eso Pues Quiere ratear Quiere ratear Nosotros vamos a hacer Megas ahorita Vos Megas Ya no me voy a poder hacer nada Vos Megas Vos Megas Gombia Gombia El token Ellos quieren ratear No le conviene Es que en realidad Ellos no pueden terminar La partida ahora mismo Mira como quieren Están desesperadísimos Quieren ganar de alguna forma Pero no pueden Estos son muy strong Aseguremos rápido Aseguremos rápido Evasión Mantita rápido Ellos fortifican Nosotros nos quemamos la base Se ha expuesto demasiado ese men Push 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 Megas 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 Ya quedo Aseguramos Megas Ahora si podemos el lujo de pelear ¿No? Ajá Ajá Me robo el lujo de lujo de rubik Me robo el lujo de rubik No Yo tengo que toquear Yo tengo que toquear Mira voy a mover esta ilusión de acá Va a ser como que es la real Pero yo soy Parador Papi Yo no estoy solo Yo estoy acompañadísimo Estás muerto La satanic papi Mojito de va creo Uy Cuidado Cuidado Te mueres también Keeper Uy Los amarró los dos Todos han pagado Los bichos no desaparecen así por así Y no tengo BKB Tengo buyback No pasa nada Creo que vamos bien Me sacaron la chochoca Tengo buyback Tengo buyback Y no destruí una sola sea de barracas Queda ¿Por qué la hacen larga? ¿Por qué la haces larga ya? Ahí me hubiera ayudado ¿Sabes qué? Una Una silver edge Me he escapado tranquilito Me he escapado Hace cuánto tardes que mira Hace acá de MKB la web Para no amiciar Mira Hagamos esto Nos pagamos Y solamente defendemos Nada más No hay que avanzar Ahí nos podrían ganar la partida Esperamos nomás que los megas avancen Uy ¿Y este shaman? No te creo Y el shaman se murió Me pago nomás creo Nos van a emparejar los megas Sería apagarme Y esperar que ellos Los megas pushen La cosa es Simplemente Botarlos Ese rato arriba la Adiós Weaver Ya Voy a sacar el cetro ya Porque le daba el talento De mini stun Y eso Si le cae todo Va a morir La única muerte que tengo Me puede costar el juego La verdad Espérate Vamos La luna de por sí es rápida Mira Tengo 350 de movimiento Solo con la manta Nada más Eso que no es una zanigash Dime que no hay de solo Mano Chao papi Cuidado mucho Por chistoso Quiero un minuto ¿La wea se pagó? Creo que no Sí Ojo gente El cetro solamente es lujo No es que sea un item Obligatorio Si fuera una nota Diferente Podría haber sacado acá Tranquilamente una rapier Acaba una rapier Ya estamos Este Wayne ¿Tú quieres sufrir todo? Amarra 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 Ya está Mira 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 A ver Primero mantita Y acá el ulti Y chau ¿Por qué desapareció mi ulti? ¿Quién lo canceló? Así que Dotagridi Con Un offlaner Que no era offlaner Y bueno papus Terminó ganando la partida Así que manos Ahí tienen Su rica luna Para subir su medalla Así que bueno Está fuertísima La verdad Una luna Sin más que locura Es que a veces Necesitas mucho Usar los poderes Y te puede ayudar En este caso Nel Así que bueno Bueno en este caso La más que locura También hubiera sido buen item Pero preferí No jugar Mucho al farm Y jugar un poquito más A la pelea Y logré tomar el farm Así que El farm y los kills Así que loquitos Suscribanse al canal Me han pedido luna Me han pedido luna Últimamente Así que Ahí lo tienen mis reyes Así que papus Por el próximo video Cuídate mucho Y a subir su medalla Mira Pueda hacer esto papi acá Así que bueno Jetita Si ganas esto Puedo hacer esto ¿Por qué tú no es leyenda Narcón de papus? Así que A subir tu medalla Cuídate mucho Bye bye